La solución quiero que le des conmigo en Neemías capítulo 1 verso 1 Neemías 1 1 Dice estas son las palabras de Neemías Hijo de Jacalías en el mes de Kisleu Del año 20 estando yo en la ciudad de Susa llegó Hananí uno de mis hermanos Junto con algunos hombres de juda entonces Les pregunté por el resto de los judíos Que se habían librado del destierro y Por Jerusalén y ellos me respondieron Los que se libraron del destierro y se Quedaron en la provincia están enfrentando Una gran calamidad y humillación la Muralla de Jerusalén sigue derribada con Sus puertas consumidas por el fuego al Escuchar esto verso 4 me senté a llorar Hice duelo por algunos días ayuné y oré Al Dios del cielo padre celestial gracias Por tu palabra pido que nos hables que Nos inspires que nos instruyas y que Causes cambios en nuestra vida en el Nombre de Cristo Jesús amén y amén Dígale a su vecino espero que hoy Dígaselo espero que hoy no salgas igual De como entraste Cuantos alguna vez han tratado de resolver Algo complicado como el rubik o kubik rubik Se sabe lo que es el kubik rubik el cuadrito ese Que tiene un montón de cuadritos de Diferentes colores y tú ahí le estás dando Vuelta por un lado y por otro yo odio esa Cosa Porque el que lo puede resolver obvio pues Parece un genio pero todos los demás Parecemos tontos o sea Dale 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 yo conozco gente que se ha Pasado días o sea semanas hasta que por fin Y no suelten el cochino cubo hasta que lo Resuelven Usted conoce gente que ha desperdiciado Semanas de su vida resolviendo ese cubo O por ejemplo los jóvenes que Un joven que dice cómo le hago para que Esa chava que me guste sea mi novia Empiezo por el desodorante y este Empieza a cambiar por ejemplo que él y a Mí me batió cuatro años cuatro años no Podía ya ver el don de dios que estaba Enfrente de ella y este cuatro años me Mandaba a volar y ahí estaba yo verdad Buscando y pensando y orando y ayunando No le podía imponer manos porque no se Podía pero este pero si hubiera podido Este ya estaba yo buscando cómo es que yo Puedo resolver este problema si o gente Que simplemente cómo le hago para que me Promuevan en el trabajo como y pasamos Tiempo tratando de solucionar y resolver Cosas en nuestra vida algunas son Triviales algunas son grandes pero pero El punto es que tenemos situaciones que Queremos resolver y la verdad es que a Veces pasamos mucho tiempo solucionando Cosas triviales o sea qué bueno que de Repente nos podamos distraer pero quiero Decirte algo iglesia el día de hoy que Dios nos ha llamado a solucionar Problemas grandes Qué bueno que tres lo creen Dios nos ha Llamado a solucionar problemas grandes o Sea es un privilegio vivir en un tiempo Donde hay grandes problemas es un Privilegio vivir en un país donde hay Grandes problemas porque eso significa Que Dios cree que tú y yo podemos ser la Solución para esos problemas y sabes hoy Este enemías era un hombre así un hombre Que vivió en medio de un tiempo donde Había un gran problema en su nación y este Hombre enemías se convirtió en alguien que Trajo solución a ese problema yo creo que Tú y yo meditemos un poquito este capítulo Primero de enemías porque aquí Dios nos va A hablar de cómo tú y yo podemos ser Aquellas personas que traen solución a Nuestra cuantos quieren resolver problemas En su familia en su ciudad pero escucha Neemías capítulo 1 verso 1 dice que estaba En la ciudad de la Susa verso 2 llegó Hananí y dice le pregunté por el resto De los judíos él estaba interesado en lo Que estaba pasando en su nación día conmigo Interesado o sea él tenía interés de Conocer la condición de su nación sabe Muchos el día de hoy hemos perdido Interés por cómo está México hemos caído En una insensibilidad porque vemos las Noticias y pasa esto y pasa el otro leemos Las noticias quizá en el internet o en el Periódico y vemos dos muertos a no más Fueron dos ayer fueron 20 y como que ya No nos pega el impacto de la condición De nuestra nación pero este enemías Estaba interesado en la condición de su Nación tenemos que ser gente que nos Interesamos por la condición de nuestra Nación ahora quiero darte un poquito Historia de este pasaje para que Entiendas qué es lo que estaba ocurriendo Una pequeña lección de historia el pueblo De Israel es el pueblo especial de Dios a Través del cual recibimos el Mesías Pueblo Israel había recibido la tierra Prometida habían edificado Jerusalén Otras ciudades y el templo de Dios en Jerusalén durante muchos años pecaron En contra de Dios y Dios les advirtió y Por fin cuando no obedecieron Dios los Mandó a cautiverio es el tiempo de exilio Le llama la biblia Babilonia conquista a la Nación de Israel y más o menos eso ocurre Por ahí del año 590 más o menos antes De Cristo Babilonia conquista a Israel Entonces sale un montón de gente son Exiliados y llevados a Babilonia por ahí Del año 520 veintitantos Babilonia es Conquistada por otro reino el reino Persa y llega a gobernar entonces el rey Siro y cuando llega a gobernar el rey Siro había una palabra propética de que Israel sólo estaría en cautiverio 70 Años entonces tienes que leer la historia Pero el rey siro se da cuenta de que él Iba a ayudar al pueblo de Israel a Regresar a casa entonces por ahí del año 520 antes de Cristo el rey siro de Persia manda a un grupo de exiliados de Regreso a Jerusalén para reconstruir el Templo y tú puedes ver ese periodo al Inicio del libro del sacerdote es donde Él cuenta cómo regresó el primer grupo a Reconstruir el templo de Salomón y tú Puedes ver cómo pusieron los cimientos y Lloraron y todo eso donde está en Esdras Pero luego en el año 458 antes de Cristo Más o menos otro grupo de exiliados ahora Que están bajo el rey Artajerjes a ver Dígase conmigo Artajerjes es el rey Artajerjes primero él ahora es rey de Persia y están el manda envía al Sacerdote Esdras junto con otro grupo de Exiliados que regresan a Jerusalén ahora El templo ya se había estado reconstruyendo Pero los muros de Jerusalén no habían Sido reconstruidos las puertas tampoco Entonces Jerusalén vivía bajo mucha Opresión mucha intimidación y mucho ataque De los pueblos vecinos y estaban en Completa aflicción y humillación y Enfrenta afrenta entonces Neemías cuando Viene este Hananí o algo así más o menos Se llama llega Neemías le dice oye cómo Está los que están en Jerusalén Reconstruyendo el templo y reconstruyendo Las puertas y dice están en pésimas Condiciones y le empieza a contar están El pueblo están afrenta y grande Aflicción y humillación y dice allí que Neemías lo primero que hizo cuando Escuchó esto es que se dice me senté a Llorar y se duelo por algunos días Sabes que muchos yo lo comentaba muchos De nosotros yo soy uno de ellos Nos volvemos insensibles a lo que ha Pasado en México No nos damos cuenta de lo que pasa Estás ahí viendo las noticias no y Ahora hubo tantos asesinatos o tanta Gente secuestrada y ahí estamos con la Pizza Y eso es como el extremo de nuestra Expresión De lo que ocurre O sea hay una insensibilidad Impresionante No realmente yo lo digo por Andrés no Sentimos lo que Dios siente por México No sentimos lo que Dios siente por qué Sentirá Dios al ver todo el adulterio Que hay en Morelia Qué sentirá Dios cuando ve que un hombre Deja su familia qué sentirá Dios cuando Ve que cientos de jóvenes cada mes se Vuelven drogadictos qué sentirá Dios Cuando secuestran a gente cuando Extorsionan qué sentirá el corazón de Dios cuando ve lo que pasa en Morelia Pero muchos de nosotros no tenemos esa Sensibilidad Nemías sí Nemías se dolió hizo duelo le conmovió Como si le hubieran arrancado parte de Su vida me está siguiendo esta tarde Pero no se quedó en el duelo nada más Porque hay una gente sí que se pone a Llorar no es que México está para el Traste y está re mal puro negativo pero Nemías no se quedó ahí Nemías dice no sólo lloré e hice duelo Sino que también No le escucho también Dice ayuné y oré al Dios del Cielo Si tú sigues leyendo la oración él en Uno de los versículos dice Señor este Tu siervo que ora de día y de noche por Tu pueblo Israel sabes que Nemías sabes Por qué Nemías sintió lo que Dios Sentía por Israel porque Nemías tenía un Estilo de vida de ayuno y oración Nemías estaba conectado con el corazón De Dios Nemías pasaba tiempo con Dios y Estaba conectado con el corazón de Dios y Por eso es que Nemías sentía lo que Dios Sentía si tiene sentido lo que le estoy Diciendo o no porque porque si simplemente Vivimos una vida un estilo de vida Desconectado y no tenemos tiempos de Oración tiempos de leer la palabra Tiempos de ayunar estamos desconectados Del corazón de Dios pero cuando tú Empiezas a buscar a Dios y estás Orando por tu familia orando por tu Nación estás leyendo la biblia y estás Aprendiendo lo que Dios anhela que es La justicia que es la misericordia que es Su voluntad cuando tú empiezas a meter Eso a tu vida y estás buscando a Dios y Tienes un estilo de vida de ayuno y Oración empiezas a sentir lo que Dios Siente el pastor Peñalosa dice que no Poder no se aprende a orar en los Tiempos de guerra se aprende a orar en Los tiempos de paz Cuando es que se entrena un ejército Lo entrenas cuando hay paz Porque el tiempo de guerra que sucede Pues a la guerra todo Yo quiero decirle algo a lo mejor tú Piensas que estamos viviendo tiempos de Guerra en México y sí pero sólo hasta Cierto nivel todavía tenemos cierto nivel De paz quizá va a venir el tiempo si Apocalipsis sucede pronto Donde imagínate que de repente una Tercera parte de la población mundial Desaparece Donde realmente la iglesia sea perseguida Por creer en Cristo Jesús esos van a ser Tiempos de guerra Pero todavía estamos en un momento donde Podemos aprender a orar y ayunar Estamos en tiempos donde puedes aprender A entrenarte porque cuando llegue la Dificultad pesada difícil allí vas a tener Que aplicar lo que has aprendido en Tiempos de paz Me está siguiendo iglesia o no si y Tenemos todos estos tiempos tenemos Oportunidad para aprender a ayunar y a orar Y sabes que si este año nos levantamos a Ayunar y a orar uno de los regalos que Dios nos va a dar es que vas a empezar a Sentir lo que él se va a conmover lo que A él le conmueve te vas a animar con lo Que a él le anima y te vas a doler con lo Que a él sabes que no hay yo lo he visto No hay don tan padre tan espectacular no Sé qué palabra encontrar como el que tú Sientas lo que Dios siente yo he estado Dios me ha permitido de repente algunos Momentos así donde veo a una persona en La calle O alguien en su carro y siento el amor de Dios por esa persona y nada más lloro sin Poder dejar de llorar a veces cuando cuando A lo mejor vas a la bandera y llegas a Ver la ciudad de Morelia a veces dos o tres Ves Dios me ha permitido poder ver la Ciudad y sentir lo que Dios siente por Morelia y eso te llena te conecta con Dios te conmueves o sea y empiezas a Estar conectado con cuántos quieren Conectarse con el corazón de Dios este Año cuántos realmente quieren ser parte de Lo que Dios está haciendo en Morelia es un Año de aprender a orar a ayunar a buscar A Dios en la palabra de Dios yo te reto Ven a la nueva sesión de oración los Viernes a las seis de la tarde a orar Por la nación ven a las ocho de la Mañana antes de ir al trabajo o a las Seis de la mañana ven en la tarde a las Cinco de la tarde a orar desarrolla en Tu casa todos los días leer la biblia Todo lo pase lo que pase sea la Medianoche te acuerdas que no leíste La biblia lee algo de la biblia A lo mejor ya te acostaste y te pusiste Las sábanas Y estás ahí dices no leí la biblia parece Parece Si algunos se paran porque se acordaron Que no cenaron Todos los días Y sabes si desarrollamos un estilo de vida De ayuno y oración Dios nos va a usar Poderosamente un fuerte aplauso al Señor Esta tarde Dios nos va a usar poderosamente Y luego fíjense verso 4 verso 5 dice Esta es la oración de enemías la oración De enemías es súper importante la Verso 5 dice le dije Señor Dios del Cielo grande y temible que cumples el Pacto y eres fiel con los que te aman y Obedecen tus mandamientos lo primero que Hace enemías es que le recuerda a Dios Quien es Dios Ahora usted cree que Dios tiene una mala Memoria o que Dios está inseguro Ay seré Dios no seré Dios Alguien me querrá robar el trono o sea no Por supuesto que Dios no necesita que le Refresque la memoria pero algo hay en el Corazón de Dios que le encanta que tú le Digas quien tú crees y sabes que él es Por ejemplo la palabra dice que si Confiesas que Jesús es el Señor serás Salvo hay algo cuando tú le recuerda Dios Y ahí están en el dios Dios tú eres Dios Grande y temible o sea tú eres Dios Sobre todo y tú Señor tú eres fiel y tú Cumples tus promesas Andale cómo empezó la oración por eso Cuando Jesús nos enseña a orar la oración Que conocemos hoy como el Padre Nuestro Dice Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre eres nuestro Padre estás en los cielos y tienes un Nombre santo y poderoso O sea hay que cuando oramos él inicia Recordándole quién es Dios y tenemos que Recordar esto y luego el verso 6 dice Te suplico que me prestes atención que Fijes tus ojos en este siervo tuyo que de Día y de noche ora en favor de tu pueblo Fíjate presta atención sabes que cuando Tú oras tienes que saber que Dios te Está escuchando porque si tú oras sin Creer que Dios te oye estás perdiendo Tu tiempo Oré pero quién sabe si Dios me escuchó No perdí perdiste tu tiempo Fueron 30 segundos desperdiciados o 30 Minutos desperdiciados de veras si tú Crees que Dios no te oyó porque dicen Hebreos que el que le busca a Dios Tiene que creer que 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 él existe y Que él recompensa a los que le buscan Señor escúchale y es más si tú Sientes que Dios no te está oyendo tú Tienes permiso decirle Dios préstame Atención Ay no Andrés que lo hizo Neemías Porque a veces pasamos tiempos donde Sentimos que Dios no nos oye y en vez De quedarte Dios no me oye dile Señor Escúchame Y le voy a decir yo creo que tú me Escuchas y aquí está este Neemías Y fíjate lo que dice en el verso Sigue ahí en el verso 6 a la mitad Dice confieso Luego hace esto confieso que los Israelitas entre los cuales estamos Incluidos mi familia y yo o sea Señor Te confieso que los mexicanos entre Los cuales estamos incluidos mi familia Y yo hemos pecado contra ti te hemos Ofendido verso 7 y nos hemos corrompido Mucho hemos desobedecido los mandamientos Preceptos y decretos que tú mismo diste a Tu siervo Moisés Sabe tenemos que tener más humildad cuando Oramos porque a veces cuando oramos por México decimos Señor es que el problema De México son los cochinos gobernantes Corruptos padres sácalos de allí O Señor extermina todos los Narcotraficantes que son lo más vil de Esta nación sácalos México sería tan bonito si no fuera Todas esas cosas tan horribles tú tienes Que empezar a entender que parte del Problema también somos tú y yo Todos aquí nadie me puede decir que no Peca todos aquí tenemos errores en Esta vida todos aquí hemos contribuido a A veces con actitudes con acciones con Con cosas a la condición de México en Cómo está el día de hoy todos nosotros Algunos ve cuando oran por su por su Familia o por sus hijos Señor mi hija es Una rebelde Cámbiala Señor Cámbiala Y yo así como que Señor yo le di todo le Di la vida que más pueda hacer Con una soberbia una arrogancia que de A veces oramos Mamá papá quizá cuando oras quizá tienes Que ser más humilde entender que parte Del problema eres tú O sea Neemías empieza diciendo Señor Confieso yo soy parte del problema yo Tengo que ver en esta situación y se Humilla y se identifica con los pecados De su nación y sabe que iglesia México necesita una iglesia más humilde Que dejemos de condenar a nuestra nación Y empecemos a arrepentirnos por la Condición de nuestra nación que nos Identifiquemos que entendamos que Hemos sido parte del problema pero que De hoy en adelante vamos a buscar la Gracia de Dios Dile a tu vecino tienes que ser más Humilde Dile agarra la onda Ay Señor Verso 8 Dice recuerda sigue orando Este Neemías recuerda te suplico lo que Le dijiste a tu siervo Moisés si Ustedes pecan yo los dispersaré entre Las naciones Señor entiendo que hemos Pecado que nos has dispersado pero También recuerda Señor verso 9 pero si Se vuelven a mí y obedecen y ponen en Práctica mis mandamientos aunque hayan Sido llevados al lugar más apartado del Mundo los recogeré los restauraré y los Haré volver al lugar donde he decidido Habitar que padre dice Neemías Señor Acuérdate no sólo acuérdate de quién Eres sino acuérdate de tus promesas y Señor aunque hemos llegado hasta lo Más apartado del mundo tú prometiste que Si nos volvíamos a ti tú nos ibas a Restaurar y nos ibas a recoger sabes que No importa qué tan lejos haya caído México qué tan lejos o qué tan fracasado Este tu matrimonio o qué tan fracasado Este tu relación con tus hijos o qué Tan bajo hayas caído quiero decirte Que si te vuelves a Dios Él te va a Recoger desde lo más lejos y te va a Restaurar y te va a levantar en el Nombre de Cristo Jesús Él puede regresar A México Él puede regresar a Morelia Él puede regresar tu vida Él puede Regresar tu familia Él puede restaurar las Cosas alguien dígame Él lo puede hacer y Neemías le recuerda A Dios que lo puede hacer y que le ha Prometido que lo va a hacer Y ahora fíjate lo sorprendente Son los versos que siguen esto es lo Sorprendente de todo lo que estamos Leyendo o sea no aquí no te puedes no te Puedes distraer porque esto es lo Sorprendente de todo lo que estamos Leyendo luego dice fíjate le dice esa es Tu promesa que si nos volvemos tú nos Vas a recoger y luego le dice verso 10 Ellos son tus siervos o sea los que Regresaron a Jerusalén son tus siervos Y tu pueblo al cual redimiste con gran Despliegue de fuerza y poder Señor Verso 11 te suplico que escuches Nuestra oración o sea fíjate fíjate lo Que está diciendo escucha está diciendo Señor tú prometiste que si nos Volvemos tú nos restaurarías Señor Chécate chécate estamos volviéndonos a No sé si agarró eso o sea escucha Nuestra oración pues somos tus siervos y Nos complacemos en honrar tu nombre Que le está diciendo Neemías a Dios Dios Tú puedes cambiar tú eres Dios grande y Temible guardas el pacto Señor tú me Estás escuchando confieso que yo si parte El problema pero recuerda tu promesa Que si nos volvemos tú nos Restaurarías ahora Señor déjame decirte Algo estamos volviendo a ti yo estoy Volviendo a ti fíjate como un hombre Que vuelve su rostro a Dios un hombre Que de veras vuelve de corazón a Dios Tiene el derecho tiene la osadía tiene No sé el privilegio de pararse delante De decirle Dios cumple tu promesa porque Me estoy volviendo a ti es tiempo de que Tú no te interese si tus amigos están Viniendo al Señor o no si tu familia Está buscando a Dios o no si tu esposo Está buscando a Dios o no si otros Cristianos están buscando a Dios o no Tú tienes que determinarte ser como Neemías que diga Señor yo si me Volveré a ti y si yo me vuelvo a ti Señor tú prometes que tú vas a Restaurar mi nación y mi casa tenemos Que ser como Neemías y volvernos al Señor De todo corazón Porque hay gente que dice ay Andrés es Que mi líder de célula es en mi hora Sé cómo voy a orar yo si me da un mal Ejemplo que te importa Si tu líder de célula ora o no ora tú Tienes que ser como Neemías que te Vuelves al Señor Con uno que se vuelve al Señor Es que mi esposo Andrés nomás viene a La iglesia pero es un pasguato Nomás no hace nada Qué importa tú sé como Neemías mujer Dile Dios me estoy volviendo a ti Aunque mi esposo no Pero tú prometiste que nos Restaurarías Y aquí estoy Y qué si el resto de Morelia se está Volviendo a Dios Y qué si el resto de los jóvenes están Desperdiando su vida Quién va a ser como Neemías en Nuestros días que digan Señor aquí Hay uno aquí hay una aquí hay una Iglesia que si se está volviendo a ti Y tú prometiste que si nos Volvemos a ti tú nos restaurarías Alguien tiene que determinarse a ser Como Neemías Alguien tiene que buscar a Dios de Todo corazón Alguien tiene que volverse a Dios de Todo corazón Alguien tiene que decidir hacerlo Aunque los demás no lo hagan Aunque la esposa no lo haga Aunque el hijo no lo haga Aunque el papá no lo haga Aunque la gente me espera Yo tengo que ser como Neemías Alguien diga amén a eso A veces quiero confesarte A veces como pastor Yo me llego a desanimar Y digo ay Señor Pues para qué No responden Casa de oración Y no van Bueno Y Dios me dice Y tú lo vas a hacer Me estás siguiendo Alguien como Neemías Ahora Chécate la última parte de su oración ¿Por qué? Porque aquí es donde todo aterriza Esta es la última parte de su oración Está padrísimo Dice Y te pido Que a este siervo tuyo Le concedas tener éxito Y ganarse el pavor Del rey Porque en aquel tiempo Dice Neemías Yo era copero Del rey Si tú estudias aquí El pasaje Tú vas a ver que Neemías Como dice ahí Era copero del rey Un copero del rey Era el que le llevaba Las copas al rey Qué brillante deducción ¿Verdad? Y como no se menciona Que Neemías tenía esposa Y todo eso Se cree Que Neemías Era eunuco Un eunuco Es un tipo Que le cortaban Para que no tuviera relaciones Con la esposa O esposas Del rey Y Neemías Era copero Tenía una posición De influencia Muy cercana ¿Cuántos hombres Están gracias a Dios Que no son eunucos? La palabra dice Que hay eunucos Que nacieron eunucos Yo no Hay eunucos Que son eunucos Porque los hicieron Eunucos Yo no Y hay eunucos Porque tienen Un llamado De Dios Para quedarse Sin casarse Yo no ¿Cuántos hombres Otra vez dicen Gracias a Dios? Dígalo ahora como macho Gracias a Dios Que se note Que no eres eunuco Este tipo Tenía Cercanía Con el rey O sea Tenía influencia Con el rey Y lo increíble Es como Él termina Su oración Él termina Diciendo Señor No solo Recuerda Tu promesa Hace esto Sino que Señor Yo Me dispongo Hacer la solución Al problema De mi nación Si tú estudias La historia Neemías Le pide Favor a Dios Delante del rey Porque él va Delante del rey Y le dice Rey quiero regresar Y quiero restaurar Mi nación Y Neemías Un hombre Un copero Del rey No un guerrero No un gran Gobernante Un copero Que estaba cerca Del rey Dijo Yo voy a hacer La solución Para mi nación En Cristo Jesús Y es lo que quiero decirte El día de hoy Cuando un hombre Una mujer Busca a Dios Y se vuelve a Dios De todo corazón Ese hombre Esa mujer Dios le da favor Para que se vuelva La solución A su familia La solución A su ciudad La solución A su empresa La solución A su escuela La solución A su generación La solución A la nación Está en la iglesia Que se pone las pilas Y busca a Dios De todo corazón Tú y yo somos La solución A lo que está pasando En México Alguien diga amen A eso Mira Estaba Estaba leyendo Una historia De una iglesia Que tuvo un ayuno De 40 días Amén ¿Cuántos quieren ayunar 40 días? Vamos a alargar Estos 21 a los 40 40 días Y en el ayuno Había una mujer Que estaba ayunando Porque ella tenía Insuficiencia renal Y necesitaba un nuevo riñón Y estaba ayunando Que Dios le diera Un riñón En el mismo ayuno Una amiga de ella En esos puestos días De ahí de la iglesia No, más bien No era amiga Pero sabía De la condición De esta mujer Que no tenía riñón Este No eran conocidas Pero sabía la condición Empezó también a orar Por esta mujer Señor Dale un riñón O sea Resuélvele el problema Entonces empieza Día uno ¿Verdad? Señor Sana esa mujer Con ese riñón Provéle un donador Para el riñón Que pueda tener Alguien que encaje Con lo que ella necesite Y le dé un riñón Día número dos Señor Sana esa mujer Provéle un riñón nuevo Provéle un donador De riñón Día número diez Del ayuno Señor Sana esa mujer Y la otra Señor Sáname Provéme de un riñón O sea Imagínate Día número treinta y cinco Del ayuno Señor Sana esa mujer Dale un riñón nuevo Provéle un transplante Dios le dice La respuesta Eres tú Al final De los cuarenta días Esta mujer Le donó Su riñón Y encajaba A la mujer Que hacía falta El riñón Míjate Si no Tú tienes el riñón Que yo necesito El punto es este Que tú y yo Tenemos Lo que México Necesita Para ser transformado Por el poder de Dios Tú y yo Tenemos la esperanza De gloria En nosotros Tú y yo Tenemos la solución Alguien Tiene que decir Amén En este momento Tú y yo Somos la solución Para nuestra nación Y sabes que Neemías Yo me imagino Que Neemías Fue más o menos Porque dice Que llevaba Varios días Llorando Haciendo duelo Ayunando Orando O sea No crees Que la oración Así fue rápida Señor tú eres Este Te prometo Y fíjate Que cumple tu promesa Y por favor Y úsame Señor No fue así O sea Empezó diciendo Señor mi nación Está en gran afrenta Señor Sana mi nación Restaura mi nación Manda a alguien Que arregle ese problema Señor Día número 2 De oración de Neemías Señor mi nación Manda a alguien Señor Día número 5 Neemías Eres tú Y Dios me ha estado Mostrando Que la iglesia Tú y yo Nos tenemos que volver A Dios de todo corazón Para que entendamos Que tú y yo Somos La solución Para Morelia Somos La solución Para México Lo respeto Lo amo Y oro por él Pero la solución No es Felipe Calderón Nuestro presidente La solución No es Las fuerzas armadas Aunque hay que orar Por ellas Y yo sé que Dios Las puede usar La solución Es una iglesia Que se levanta En fe Y en oración Y busca a Dios Y se vuelve Parte de La solución Alguien diga Amén a eso Si De la otra puerta Aplauso al Señor No te muevas Todavía no termino Yo sé que ya Tienes ansias De irte Pero no acabo Todavía Si puedes Quedarte Te invito A quedarte Estamos viviendo Tiempos En México Donde Necesitamos Un milagro ¿Me estás siguiendo O no con eso? Y ese milagro Eres tú Déjalo Digo otra vez México Necesita Un milagro Y ese milagro Eres tú Ese milagro Eres tú A lo mejor Tú no eres Un copero Del Rey Aunque tomas Como un copero Pero no eres Copero Puras risas De testimonios A lo mejor No tienes Un puesto Un cargo Público Súper importante A lo mejor No tienes Una empresa Súper próspera Pero si tienes A gente Cerca de ti Él Simplemente Tenía De cerca Al Rey Pero tú A lo mejor Tienes De cerca A tus hijos Hombres No menosprecien La responsabilidad Que tenemos De entrenar A niños Y niñas En los caminos De Dios Porque a lo mejor México no cambia En un año Pero si en Veinte años Si los que somos Papás El día de hoy Agarramos La onda A lo mejor No tienes De cerca Al Rey Pero tienes De cerca A tus hijos Tienes De cerca A tu esposo A tu esposa Tienes De cerca A amigos A vecinos Tienes De cerca Al que trabaja En el escritorio De al lado Tienes De cerca Al compañero De clase Que es El bufón Del salón Que te cae Re mal A ese Lo tienes De cerca Y es tiempo De que la iglesia En vez de decir Señor Cámbialo 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 Que digamos Señor Dame favor Y éxito En mis relaciones Con estas personas O yo Esa oración Le dice Señor Dame éxito Y favor Delante del Rey Sabes que Dios Puede darte éxito Con la gente Que menos lo esperas Dios puede causar Que te dé favor Con relaciones Con personas Con familia Con amigos Y tú Empiezas a ser La luz Que ellos necesitan Empiezas a ser La esperanza Que ellos Empiezas a darles Lo que ellos Empiezas a ser El riñón De ellos Dígale a su vecino México necesito Un milagro Dígase Y ese milagro Eres tú Diga conmigo La iglesia Es La La solución Ay Andrés Pero que no Jesús es la solución Estás diciendo Una mega herejía No Jesús mismo Dijo Ustedes Son la sal De la tierra Y la luz Del mundo Por supuesto Que no tenemos Luz Para dar al mundo Si Jesús No está iluminando En nosotros También el apóstol Pablo dijo En ustedes Está la esperanza De gloria O sea que nosotros Podemos llevar La esperanza La luz Tú y yo Tenemos La solución Para México Alguien diga Amén a eso Tenemos la respuesta Para nuestros Podemos ser mejores Papás Podemos ser mejores Compañeros de trabajo Podemos ser mejores Amigos cristianos Con nuestros compañeros En la prepa En la escuela Tú y yo Somos la solución De Morelia Tenemos que empezar A orar por ella Empezar a cambiar Nuestras relaciones Con amigos Para tener Influencia en ellos Porque tú y yo No somos Cualquier persona Disculpa Y no lo digo Con arrogancia Tú y yo Somos hijos De Dios Y no es para Que nos creamos Súper importantes A lo mejor No tienes acceso Al rey Artajerjes Pero tienes acceso Al rey de reyes En oración Y puedes doblar Tu rodilla Y él te escucha Y él te oye Y te vuelves A él de todo corazón Y eso Puede causar Que Dios Regrese a Morelia Que Dios saque La corrupción De nuestra nación Y que Dios Restaure A cada familia Vamos a dar un fuerte Aplauso al Señor Somos la solución Somos la solución Alguien diga amén Volta con tu vecino Y dile tú eres La solución A tu familia Tú eres la solución A tu trabajo Tú eres la solución A tu escuela Tú eres La solución a Morelia Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Y que tú eres